Vuelvo y le repito, estos son los estimativos del Ministerio de Hacienda 9.5 billones de pesos para cada elección ¡Por Dios! Yo llamo a la sensatez a la gente del gobierno ¿Cómo vamos a dilapidar 9.5 billones de pesos en tecnologías que además no funcionaron cuando tenemos una población en pobreza? Eso es la mitad de la reforma tributaria señor presidente tengamos un poquito de conmiseración senadora María José tantos colombianos necesitando cosas y dilapidando en máquinas obsoletas de elecciones que entre otras cosas todos los países que optaron por mecanismos electrónicos han echado reversa señor presidente esta no es la moda del mundo actualmente todo el mundo está volviendo al conteo manual y a los votos manuales porque eso es lo que le da tranquilidad al ciudadano ¿Cómo Colombia va a hacer un esfuerzo económico de esta naturaleza para que todo el mundo quede preocupado porque no puede confiar en los resultados que da la registraduría? Yo invito a la sensatez al gobierno los colombianos no quieren un voto electrónico ni lo necesitan ni el mundo está hablando de necesidad todo lo contrario todo el mundo todos los países doctor Chacón que optaron por esas tecnologías están echándolas para atrás y entonces nos vamos a inventar que vamos a gastarnos 9.5 billones de pesos y ese es el estimativo inicial imagínense lo que puede quedar con un articulito que sí que era un mico que yo creo que el señor viceministro lo eliminó que era que además quedaba obligado el congreso ya no necesitaba aprobar los presupuestos de la registraduría casi que estamos obligados a aprobarlos yo no sé ese artículo en que quedó en el acuerdo final pero ese era un artículo muy peligroso obligando además a que nos metan estos sobrecostos y además el congreso no tiene nada que decir porque queda automáticamente aprobado el presupuesto de la registraduría vía esta ley eso es inaceptable porque si las cosas no salen por consenso de esta comisión y del congreso lo que va a terminar pasando es que quienes expresemos diferencias van a y quienes militan en esas causas políticas van a sentir que aquí hay normas que están en contra de ciertos sectores políticos y eso es lo que uno no debería tener creo que hay acuerdos básicos sobre lo fundamental en lo que todos debiéramos sentirnos tranquilos y esas son si alguno en una democracia las normas electorales de manera que con ese ese único propósito es que nos hemos acercado a radicar una ponencia alternativa cuando uno habla de las normas electorales uno tiene que entender de qué estamos hablando y es la confianza de todas las fuerzas políticas en que lo que expresa la registraduría después de una elección es cierto nada más ni nada menos que eso aquí lo que nos juzgamos es la estabilidad democrática de nuestro país en un contexto donde eso para muchos sectores políticos están entredicho quiero recordar que nosotros hicimos dos audiencias de los partidos de oposición e independientes donde vinieron las cabezas visibles de esos partidos y todos expresaron que no tenían tranquilidad sobre los resultados que se habían presentado en las elecciones de congreso ese no es un tema menor ahí de lo que estamos hablando es de que los partidos políticos están sintiendo que lo que hace la registraduría no es transparente y ese es un hecho que afortunadamente para este país no pasó a las elecciones de presidente querido senador Luna porque imagínese lo que hubiera sido si alguno de los candidatos hubiera dicho hubo fraude electoral estaríamos seguramente hoy doctor Humberto metidos en el debate de si hay legitimidad o no en las elecciones en Colombia quiero mucho los animales y claro que me gustan todas las normas que pretenden protegerlos y por supuesto que soy absolutamente convencida de que en la medida en que el mundo ha ido avanzando los animales han ido teniendo un reconocimiento que es incuestionable pero también entiendo que muchos animales tienen funciones que vienen ligadas a los seres humanos de tiempos muy remotos y que hacen parte de nuestras relaciones con muchas especies especies que entre otras son muy exitosas senador Blanco por haber estado con el ser humano como los perros incluso estudios del fenómeno muestran que ese pequeño lobo se le fue pegando a los hombres para que le diera las obras y ahí surgió esa amistad que hoy tenemos como los animales domésticos y tantos otros pero también hay que reconocer que los humanos tienen relaciones que son difíciles de comprender por ejemplo con los gallos de peleas o con los toros de casta y por supuesto que uno tiene que buscar que todas esas prácticas se moligeren pero yo vuelvo a quedar aterrada aquí de que la prohibición de los gallos vuelve a aparecer senadora Padilla sí y entonces usted me va a decir que no yo ya sabía pero pero qué difícil los proyectos suyos donde siempre todo viene como como escondido entonces uno mira la ley que se está reformando y en el artículo 7 tenían unas excepciones que decían quedan exceptuados de lo dispuesto en el inciso 1 los literales tales y tales y decía el rejoneo el coleo las corridas de toro las novilladas las corralejas las deserradas las tientas así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos un parágrafo que la senadora desaparece en su proyecto nuevamente volvemos a entrar en lo de las corridas en las corridas de toros y en las riñas de gallos y entonces en el artículo 8 establece quienes están exceptuados y básicamente lo que dice es quedan exceptuados de lo dispuesto solamente los actos de aprehensión y apoderamiento de caza y pesca comercial industrial de subsistencia y de control de animales silvestres bravios y salvajes entonces pues por supuesto senadora yo no la voy a acompañar otra vez en este proyecto me parece muy mal hecho y muy de mala fe que usted haya dicho que deja su persecución contra los galleros de este país y otra vez aquí esté pretendiendo prohibirlos de manera señor presidente que yo anuncio que no voto y no acompaño este proyecto me retiro le agradezco a su señoría haberme dado el espacio para comentar el tema bien que no toló a su señoría por supuesto a su señoría que no toló que no toló ese señoría por supuesto ya